Para vos, Diososso, y toda la gente con las manos bien arriba Va, va ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El favorito de los DJs, si, si, ya lo conocen El DJ, ya, no, dale un pido DJ, tu fiel Si bailas contigo, dame un pico, si bailas contigo, dámelo Quiero un pico de tu boca, mami Quiero un pico de tu boca, mami Un, dos, tres Pico, 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 pico Si bailas con pico dame un poco, si bailas con pico dame la hor Si bailas con pico dame un poco si bailas con pico dame la hor Mochila record DJ Tokyo ¿No? Como me gusta tu boca Cómo me gusta tu boca ¡Guau! ¡Atránalo! ¡Esto es algo! ¡Ey! ¡Bi! ¡Ya! ¡No! Si bailas contigo, dame un pico Si bailas contigo, dámelo Si bailas contigo, dame un pico Si bailas contigo, dámelo Porque el rincito de tu boca, mami Yo quiero un pico de tu boca pa' ti Yo quiero un pico de tu boca, mami Yo quiero un pico de tu boca pa' ti Es como la boca Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 rico Si bailas conmigo, dame un pico Si bailas conmigo, dámelo Si bailas conmigo, dame un pico Si bailas conmigo, dámelo Cochila Record DJ Top Game